¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas! Estamos en The Shadow Tales o la Torre de las Sombras Ya vemoslo como os apetezca realmente ¿O tiene tantos nupes el juego? Pues llamémoslo Pepe Vamos a continuar el episodio 2 Hemos hecho ya una parte de la torre y parece que estamos en la fábrica Así que nada, vamos a darle Nada, empecemos Ahora vemos el mapa a la altura Tampoco mucha la verdad Estamos ahí Ah, eso hace daño Vale Mira, ya Araña es un poco más fuerte Cuidado, eh Acuérdate que son de nivel 2 ahora, ¿no? Sí Experiencia Cuando derrota... Sube el nivel y aumenta tu fuerza de ataque Mira, eso... Joder ¿Cuánto? ¿Cuánto? Hay veces que les cuesta, ¿eh? Absorber la bola Sí Localizar el personaje, a ver si lo encuentro... Aquí Ay, no me han metido... Lo de recuperarme Normalmente lo... Lo pone El juego deshisto Un rápido vago, ¿eh? Oh, joder Un rápido vago, ¿eh? No me lo digas dos veces Uy, no le gustan A mí, sinceramente... Es un juego extraño Tiene el punto intermedio No me desagrada No me desagrada Ah, curación entera Ay, eso no lo puedo matar Los monstruos de los calazones son vulnerables a mi arma Pero puedo derrotarlo si uso las artilugias de la torre A buscar algo para activar la... O... ¿Qué hacían? No te sirve de nada, ¿eh? Vale, que están tapando las ballestas Ah, claro Vale, vale, vale No les he visto... No he visto a los ballestas disparar Ni siquiera he dado tiempo a verlos Los he visto explotar, y ya está Lo que te digo Qué lógica tiene el decir Oye, que a estos enemigos es que no les apetece que les afecte las armas Tú dile, vale Lo dijo el mago Sí Uy Un poquito más de... Pero también te digo que... Es como que no es apreciar el daño Ya... Te dicen que sube el daño por decirte algo Pues tampoco verlo Eso sí es verdad No, es que te ponga ahí la... Un... Un numerito Y... Pues este más tranquilo con el mundo Pero luego... Eso ni imagínatelo Le pasa como juegos como el que pasó con el primer South Park Pero para... Para PC Ah... El de la vara Eh... Sí, el de la vara era verdad Que te decían que empezabas pegando 6 de daño Y los enemigos te pegaban 6 de daño Tú subías de nivel Y los enemigos subían de nivel contigo Y digo Entonces... ¿Qué sentido tiene? Esto... Esto me hace gracia Esto me debería... Debería proyectar una sombra al fondo Pues... Divido en dos Ahora dos luces El solo está duplicado Ya lo sé La verdad Esto va a volver ahora O conmigo O sea... Había enemigos que eran más fuertes que tú Por el hecho de ser más fuertes que tú Muchas veces Pero siempre que tú subías de nivel Los enemigos también subían de nivel Entonces... ¿Qué sentido tenía? Como en el Final Fantasy 8 igual Escalaban con tu nivel Que te podías hacer literalmente el Final Fantasy 8 Si te lo montabas bien al nivel 1 Vamos Eso era... Eso era una locura Es que está... Está muy... Está muy roto ese juego Espérate que te haga un remake Y se rompa más Ya lo sé Ya puedes andar en diagonal Y que se rompa el juego ¿Sabes? Jajaja Como le pasa un poco de diamante Jajajaja Bueno... Con gente saltándose El 90% de los puzzles Porque no estaban hechos Para andar en diagonal Eso era buenísimo Es que la gente Sacan un juego Y ya... Ya... A las horas Ya te están sacando vídeos De bugs y problemas Es increíble A mí me hace mucha gracia la cosa Pero tengo que este juego Eh... No estaba hecho por una empresa grande O al menos No se dio mucho a conocer Pero más que nada Uy ya no No puedes tocar esa puerta La puerta de fuego esa No, no No Porque te pilla cerca por eso Ah vale El ascensor Todo lo que sería El viaje rápido Pero claro Tengo que llegar arriba el todo Eh... Ese juego literalmente Hubo problemas Desde... Desde el día uno Que se saltaban hasta los tutoriales Ah... Esas escenas obligatorias para hacerlas Vale, no te aparecía mi signo por poco Yo recuerdo el momento en el que decían Vale... Eh... A la izquierda... O sea... Sales de la ciudad A la izquierda estaba el lago este de los... Los tres Pokémon sabios Sí Como se llamen Eh... Tú tenías un caminito Caminitos horizontales Uno normal Y otro que tenías que saltar un bachecito De estos de los que te... No hay vuelta atrás No es cierto así Pues... Si andabas en diagonal Se glitcheaba tu personaje O sea... Ah... Tú andabas en diagonal El personaje que te seguía En... Delito creo que se llamaba Si es que atravesaba el bachecito Tú no Pero como te dabas la vuelta Si te cambiabas de posición por él Tú te atravesabas por allí arriba Acababas viendo el legendario Antes de empezar el juego Y dices Pero bueno... Yo no sé... Aunque sea un estudio pequeño Eh... Se puede entender Eso lo ha tenido que ver a alguien El propio director de la Game Free dijo A ver... Hay un problema Vamos a arreglarlo Lo que iba a decir a este juego Que es que lo que te decía Que las traducciones como que no están muy... Muy pulidas en este juego también Pero hay mucho texto Pero... Es que lo estaba viendo antes Que ponía... Está cuando te pone guardar Que te dejo guardando Eh... Vamos hacia el piso Hacia el piso siguiente no Vamos a... A tercero O segundo A tercero o sexto O algo así Digo... Si... Si yo activar palanca Yo bien ir Es que... No sé... Si... Es horroroso para poder leerse Necesitadas el guion No sé... Si... Si... Es difícil Está harto que te dejo Cuidado de un saco de pinchos. Este te escupe, es que no le da ni tiempo a que me escupa. Al pobre. Vale, ya me voy haciendo un poco al combate. Es que es un pelín tosco. Tengo pruebas y dices, hostia. Ah, vale, pensaba, pensaba. ¿Caller izquierda? Claro, este es un recuerdo, pero está claro. Está en el mundo 3D, ¿no? Está en 3D. Eso ya lo veremos, ya tendremos... ¿Puedes girarlo cierta cantidad de grados o es...? No, no, giras 90 grados. Gira cuartas, ¿no? Eso ya no lo controlo yo. Solo doy un toque y ya está. Nada más, tí. Morí. Es que es muy difícil. Se acaban de saltar la puerta hasta los calles. Te has quedado posicionado en el aire. Vamos a decir que vale. Otro enemigo del Kirby. Este se va a quedar como el enemigo del Kirby. Sí, sí. Pero... Sí, sí. No tienen nombres. O sea, arañas. Saco de mierda, literalmente, también. Joder. Si te escupe, literalmente te escupe mierda. O sea, es eso. Qué violento, eh. Últimamente, sí. Vale. Vale. Este se hace una pelota y te arrolla. Tampoco le doy ni tiempo. El enemigo toro que decía antes. Pues ese era. No le doy ni tiempo muchas veces. Ya me pegarán. Ya me pegarán. Vamos. Eso estoy seguro. Estoy seguro. Ya me pegarán por todas partes. ¿Cuánto llevo? Un 21%. O sea, esto no lo hacemos rápido. ¿El mapa del juego? No. ¿Tú me voy a dar la vuelta otra vez? Eso parece. Eh... Sí, de lo del mapa, vamos. El juego tampoco es muy largo. Claro. Eso lo recuerdo a largo. Te estás refiriendo a lo que son los episodios, ¿no? O sea, lo que es la fábrica, por ejemplo, que es este. No, no, no. El juego entero. El 21% del juego. Sí. Entre los coleccionables y todo. Los coleccionables, los recuerdo. Bueno, las mejoras de vida. Vamos a llamarlo mejor así. Por favor, no quiero caerme otra vez. Ahí voy. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Es decir, es un activador que le sale a seis y pico, tira mucho más rápido y se pasa de Rausk y se va. Se ve a la leche, es la única historia de este juego. Viene el tío de la limpieza de esta torre, que ha intentado limpiarla de vez en cuando. Se ha cubierto arañas, eh. Un poquito. A ver. No te imaginas, eh. Tu ayudante es el de la limpieza que desde el mundo real le está pegando escobasos a las arañas en las sombras. Joder. Sería muy turbio. Un lore apropiado. A verdad. ¿Cómo? A mí me fliparía. Sería la hostia. Sería la hostia. Es como que está traducido lo justo. Me como letra. El solo chapapote. El solo chapapote. Es bastante difícil. Es un gramillo gratis. Cuando ya tienes toda la vida, solo te suelta la experiencia. ¿Cuánto puede tardar en recuperar toda la vida? Porque este juego... Tarda, eh, tarda. Es verdad. El juego tiene pinta de tardar un ratito, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué se hará eso? Una hoja de experiencia. ¿Puedo quedar en la divis? Vamos a estar cuarenta minutos ahí dando el fuego. No, pero sé que llegabas a un punto que solo te soltaba vida. No sé si te habían pegado... Te habían pegado. Ah, que se ha escondido, vale. Me acuerdo ahora de eso. ¿Puedo pasar por detrás, no? ¿No de la sombra? No. Los saltos atléticos, no. Imaginado. Ahí como la nave del Galaga. Un poco. ¿Se puede bajar? Sí. Sí. No me cuesta ver los brillos que te dicen. Vale, es aquí. Claro, pero si imaginas que sube, ¿no? Sí, sí. Hay veces que parece que no llegas, pero... No. Creo que eso es un pulsador o algo. Claro, son los pancedores. Es. Un piso. Algo a Medusa que se dedica a hacer yoga y te clincha. Sí, sí. Lo que sí veo es que llevas un rato sin encontrar recuerdos. Porque luego hay unos cuantos en estas puertas, luego hay como otros caminos, desbloquear otras cosas. O sea que tienes que volver varias veces por estas zonas. Sí, pero no me acuerdo el porqué tenía que volver, de eso sí que no me acuerdo. Tenías que activar algo, es que no me acuerdo. Me trastaca mucho esto. Joder, no sé, tampoco parece tanto. A mí me enturbia la cabeza esto. ¡Ay, qué lindo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Siempre me dan esto. Lo pasan ahí. ¡Ya me entran! Bueno, y ese es el gorro. Y el papi. Tengo que pegarle mientras giran como que lo que es invenenado, ¿no? Puedes... Puedes recibir el golpe, creo. Pero... No tiene. Vale, este está mal. Está definitivo. ¡Ay, no me ven! Quedaba otro por la izquierda, yo creo. Este. Este. Con uno o dos más, yo creo que subes ya el nivel. Estoy pero nada, ¿eh? Esto no se abre de nada, ¿eh? Tiene que haber alguna palanca para eso. Pues solo que se ha quedado algún enemigo que se haya ido por otro lado. Me sorprende, claro, claro. Me sorprende que no sea ahora, ahora. Ah, que... palanca. Adiós al cien por cien. ¿Qué? Adiós al cien por cien. Reiniciamos. Borrar esto no ha existido. Vale. Vale. Me cuesta a veces subir. Sí, está hecho a posta, ¿no? Claro, sí. Para que te mantenga ligeramente tenso. Aquí tiene que haber una lampada o algo. ¿Cómo que pongo? Creo que te han dicho disparos aquí. Sí, ese ya apuntaba, ¿eh? Subiría al 4. Ah, vale, que saca. Pero solo has subido una vez, ¿no? He subido 2. Sí, subiría al 4. Pero por tiempo último. Por todo, eh. Vale, por ahí estaba la otra palanca. Ah, por si no lo sabía. Cuando soy mal no significa que se tiene que activar? No. No, 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 no. ¿Se ha activado antes de estar? Sí. ¿Cómo? No, la palanca esa de la... La que se ha quedado medio de plataforma que digo que estaba ahí aún. Ahí la he caído. Otro. No, no. No, no. No, no. Vamos. Vamos por la otra toscación. Lo que tienes que agarrar y girarlo. Lo que tienes que agarrar y girarlo. Pero no te sueltes. Te estoy dando para arriba. Vamos por ahí. Ahí, déjalo ahí. Ah, va, espérate que, espérate, espérate que creo que se pone el problema. Claro, estaba moviendo, le estaba dando a saltar mientras estaba moviendo esto, entonces por eso me estaba cayendo todo el rato. O sea, me tienes tenso ya, la madre que te trajo. Entonces, tú no me has visto jugar al Crash de la Play 2, de la venunda de corte. Y sabía que había uno para la Play 2, ¿no? Tuve. No, ese fue un juego, mira, ya está, de verdad. La tomé muy tarde la Play 2, si es que no... Pues hay algunas fases que vas dentro de una pelota, o sea, haces como un recorrido y todo, eso te lo puede decir el amigo, que se ponía tan tenso porque iba con la pelota a tal velocidad que también recorría todos los bordes y sin caer. Un recuerdo, un gravillo. Por fin. Algo no va bien. Tu sombra empieza a hacerlo. Vamos a ver. O sea, estás en un juego en el que literalmente eres una sombra, te estás plataformeando por sombras. Te han cortado la sombra, peligro, peligro, peligro. Te han cortado tu persona de la sombra, te la han separado, no llevas a tu persona y te están dando gramiños para que tu sombra pese más. Lo cual no afecta a la gravedad, o sea que el peso es mentira. Si tienes una experiencia por una espada de sombras teniendo en cuenta que está oxidada y se supone que no debería funcionar, pero algo no va bien. Ahora. Arriba en el seguro, un monstruo gigantesco espera en el pasillo. ¿Es un fósil? Madre mía, saca la hoguera. Pero no sé aún. No lo sé. Saca la hoguera del Dark Souls. Ahora mismo. Bueno, ahora si lo giras debería ir, ¿no? Hay una memoria ahí, ¿no? Sí, sí. Si lo tocas desaparecerás, hasta un toquecito para ser historia. O sea, que va a ser una herida haciendo la mirada en one shot. Me he saltado, me he saltado mojo. No puedo volver. Estoy pegándolo al pecho casi, porque no... Es que el problema es por eso, con la distancia de la silla. Vale, ese interruptor se queda activado para siempre. Lo dejo bajado. me he saltado mojo. Es que este activador y este botón no lo has pulsado, ¿eh? No, abre esta puerta con la que he venido. Lo que no he ido es por aquí arriba. No, sí, no he ido por aquí arriba. Luego me acabo orientando bien. ¿Por qué te pierdes en un mapa? El día que me pierden un juego de verdad. ¿Ya te perdiste aquí en el Shadow of the Colossus? Sí, es verdad. Eso me lo sé de memoria. Eso es Strike 1, ¿eh? Eso quiere decir que no debería volver a coger un mando en mi vida. Exacto. Desheredado. Desheredado, igual. Recuperación de granillos. Un alma de sombra gigante. Un monstruo hecho tan solo de sombra. 20 gramos, ¿no? 0.20. ¡Acidencial! La escalera es otro enemigo mortal aquí, eterno. Al final del juego. el poder engancharte en una escalera Ah, no, esto te perseguía en plan... Un burejo negro ¿Qué es esto, Inside? Sí, sí, es la albóndiga del Inside Claro, esto te perseguía, es verdad Venga, se ha puesto un tronchita la música, ¿eh? Sí Enciendo luz e inglotar un poco Ah, claro Vaya Has pillado bien la rotación No Entiendo que... A ver, tú tienes que tomar el espadazo, al fin y al cabo Entiendo que el albóndiga te puede pillar ahí justo en medio para pegarte el fuego a la tuya más que a ti, ¿no? No, a ti no te mata Veníste Mira, hay un trocito de... Hostia, es verdad Esto había que recogerlo ¿Pero ahora o más tarde? Más tarde Bien, espera Ahora Suéltalo, por ahí Oye, esta sierra pincha Está hecha de sombra, ¿no? No lo sé No está tan lejos como parece ¿Por qué te digo? Qué seguridad de mierda con las rampitas esas, ¿eh? Está Hostia, ten cuidado que la sombra de una bosca se haya apoyado en la sombra de tu puente Cuidado Pero bueno, pero bueno, pero ¿dónde vas? Está emocionado Ese monstruo asqueroso se ha ido He conseguido escapar, al menos por ahora Eso te va a decir, digo, ¿te vas a ir persiguiendo entre pisos o no? Vale 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 Vale, ya me empiezo a hacer el lío porque digo, ¿cuál es el camino? Vale Me acaba de aparecer, ¿verdad? Como se te transportaba abajo a la derecha Pues me estoy yendo Sí O eso, que se acaba de generar la araya Y ha sido justo eso, pero es que he visto como unas partículas desaparecer Es que no lo aparecen Eso vale Otro responde arayas, ¿eh? En una granja de experiencia ¿Qué es esto en Minecraft? ¿Tengo que sacar de hilo? ¿Yo puedo dar araña para la posión? Nada, ahí seguirán saliendo, pero, no, tampoco me voy a quedar ahí Raciones gratis. ¿Muerto a araña gigante a la izquierda? Bueno, araña no. Me saco un chamacote. Me había fijado, eh. 1 de 90. Bueno, ¿estás a punto de duplicar tu vida cuando el maseroca se encaja? Fíjate, no sé con cuánto empecé. Estabas con 5 gramos. Yo creo que has empezado con 5 gramos. Lo mejor, que a la hora de iniciar partida no viste que cogía como un tubo. Que absorbió el líquido. Pues eso es la cantidad de sombra que es. Cuanto más tenga más, ya nota el tubo. Lo que sí veo es que te dan más experiencia si estás a tope de vida. Porque las partículas de vida no aparecen. Claro. ¿Para arriba o para abajo? Vale. ¿Para arriba? Claro. No más pañita, no. Que no, no. No, experiencia. Solo piensa que esos 10 gramos que te has dejado, esos 0 gramos que te has dejado en el anterior piso, solo querían que estuvieras con 10 gramos ya. Que sí. Igual. Joder. No vuelvo a coger nada. No vuelvo a coger un mando nunca. Joder. A la imagen de un cliente, te iba a pedir 10 gramos, y te dice, solo tengo 990. Pero tienes... Pues no tienes mi dinero. un poco experiencia gratis, o sea, no fastidies que si no, cuando se la porta lo pierdo ha sido un saco ¿qué es? ¿qué haces? se le puede matar, está la experiencia ahí, claro ¿de veras estoy a salvo o aparecerá de repente para devorarme? ¿qué recuerdos esta época en la que no te decían que tenías logros por llegar a cualquier cosa? pero a ver si se va un poco no, no, me sigue pero es sniper, o sea ¿me puedes saltar a media altura? si, pero... pues nada, hemos perdido y es hasta el último punto de guardado joder, me ha parecido muy injusto eso la sombra del joven número uno se agotó en el piso 19 pero, de todas formas, debería haber continuado en la puerta, ¿no? pues sí vale, desde el último guardado, claro joder, no te cargas el bicho esto y lo voy a dejar como en el recuerdo sí, porque, vamos, he aprendido a las malas pero bueno, me ha parecido muy injusto eso eso es ilegal, eso sí, la verdad la verdad para ahí, de allá ahora me ha coje 20 gramos que me han perdido por ahí ya no amé yo no lo amé a vuelta entera Lo acabo de ver y lo tenía más fácil todavía. Si es que soy yo. Me toco la carrerilla. Me lo he hecho antes sin carrerilla. Eres muy complicado, eh. Yo... Ya ves que es la sombra del primer chico. Sí, es como que hacen como experimento o algo de eso. Es que no sabría explicar. Porque cogen a más personas y así se ha quedado. Al mismo seríamos el segundo joven. Había un juego de la... Eso lo tuve en el iPod Touch. Alguna vez que tuve un aparato de Apple. Que me duró nada. O sea, me duró un par de añitos para tener la música. Porque si no mi móvil se quedaba sin batería muy rápido. Entonces así yo tenía algo de... Algo tipo de Smartphone. Porque en aquella época yo no tenía nada. Y había un juego que conseguí gratis en una oferta. Que era de... Que era de esto. De... Igual, juego de espadas. Que podías hacer tus combos y tal. Tu equipación, tu todo. Pues... Por lo visto. Conforme ibas jugando. Podías seguir jugando con lo que eran los hijos. Ah... Hijo del hijo del hijo. Por decirlo de alguna forma. Como el Rogue Legacy. Como que el hijo iba continuando tu historia. Sí. Conseguías armaduras o todo igual. Pues había una cosa en la que podías hacer. Que si reiniciabas el juego del todo. Te dejabas matar en el tutorial. O sea... Que era difícil. Al paso del tiempo una sombra monstruosa se hizo con el control de la torre. Creamos librarnos de ella. Pero no sabía... No sabía cómo hacerlo. Otro se comió todas las sombras que ascendieron la torre. Me ha parecido tan dentada la sombra que me ha parecido en Zelda este juego del CGI. Estábamos desvalido. Lo único que podíamos hacer era bloquear su avance para evitar males mayores. ¿Es la siguiente zona? Sí. Ya está. Vamos a hacer algo. Ah, pues el botón juego entonces hay que continuar. Vale, lo que damos gracias. Vale, pues paramos aquí este episodio. Espero que os haya gustado. Y nada, si es así. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.